Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero. La colaboración con World Heroes Mission llega a su fin y tenemos ante nosotros lo que ocupará las dos últimas semanas de la misma, que era nada más y nada menos que ese banner triple. Era más que esperable, era obvio que iba a aparecer este banner triple antes que cualquier otra cosa y sobre todo después de lo que hicieron antes de la colaboración. Esto lo hemos comentado muchísimas veces, pero bueno, el banner triple de Hawks, Endeavor y All Might, pues ya nos dio una pequeña pista de lo que podría pasar con estos personajes. No soy partidario, no soy fan de los banners triples, no me gustan y más teniendo en cuenta el sistema de pity que tiene este juego. ¿Por qué? Porque si has conseguido a uno de los tres y estás buscando a los otros dos, pues tienes un 66% de posibilidades de que te salga bien. Si has conseguido a dos de los tres y te falta uno, te falta Deku, te falta Todoroki, vas a tener solo un 33% de posibilidades de sacar al personaje que vas buscando. Y si te han salido los tres y lo que buscas es el SS de un personaje en particular, en particular yo que sé, de Deku o de Todoroki, que después de utilizarlo bastante te ha gustado mucho, pues significa que cada vez que llegues al pity 100, vas a tener un 33% de posibilidades de que te salga bien ese pity, ¿no? Que lo que irías buscando sería a Todoroki. Conclusión, es un banner muy malo, es un banner al cual no voy a recomendar tirar, os lo adelanto desde ya, al igual que sí que recomende tirar a Bakugo, al igual que sí que recomende tirar a Todoroki, es decir, spoiler, al igual que recomende tirar a todos los personajes de la collab, os lo dije uno por uno en todos los directos, en todos los vídeos, tiradles porque no van a volver, porque seguramente no vuelvan. Y ya lo confirmamos la última vez en uno de los últimos vídeos en los cuales os comentaba que la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero estaba dando por hecho que, que bueno, que estos personajes si vuelven, volverán dentro de muchísimo, pero que muchísimo tiempo, porque son personajes a los cuales deberíais sumoniar. No, pero es que no me gusta tanto Todoroki, da igual, tírale, porque no lo vas a tener en un futuro. Pero bueno, la colaboración llega a su fin y eso implica que el banner de Bakugo desaparecerá, desaparecerá, tenéis estos últimos dos días, hoy y mañana, para tirar a Bakugo, así que muchísima suerte, espero que saquéis todas las cartas o todos los dupes que estéis buscando. Yo en particular estoy contento con Bakugo porque he podido conseguir su carta en Pity50, lo avisé por Twitter, si no me seguís en Twitter os recomendaría que lo hicieseis, pero bueno, conseguí el otro día su carta, cosa que agradezco un montón, porque perfectamente podría no haberme salido, o en el caso de que me saliese, pues podría haberme salido la que regalaban, pero me salió la que no regalaban. Y esto se traduce en que el único personaje de la colaboración que no tengo sus cartas es Todoroki. Todoroki tengo únicamente la carta que regalaron, y me pone triste porque de los tres es al final con el que yo me quedo. Es el que más me gusta, me parece increíble para todos los modos de juego, es una maravilla, súper divertido, súper fuerte, y me apena no tener su carta, y más teniendo en cuenta que lo más normal es que no la vaya a poder conseguir. Con la aparición del banner triple de los personajes, lo más normal, de hecho tenemos un vídeo promocional que nos enseña lo que va a entrar el miércoles, lo más normal es que aparezca también un banner triple de las cartas, es decir, un banner con seis cartas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos aún la chance de conseguir alguna carta que nos hayamos dejado por el camino, o bueno, en general, alguna que no hayamos podido farmear. Pero esto va a ser aún más difícil, porque si tenemos que llegar al piti 100 para conseguir un personaje y es un 33%, pues aquí se divide entre dos, ese 33, lo cual pues obviamente se convierte en algo bastante más improbable de lo que podría ser sacar el personaje que tú vas buscando, sacar la carta va a ser muy complicado. Que de nuevo, no sé si va a poderse sumonear, es decir, no sé si va a aparecer este banner triple, de hecho lo que vamos a hacer va a ser directamente ir al Twitter oficial de My Hero Academia Strongest Hero para ver la publicación, que nos dicen, queridos agentes, la colaboración está llegando al final, sabemos que echaréis de menos a los personajes de World Heroes Mission, así que no os preocupéis, tenéis aquí la oportunidad de conseguir a los tres para las últimas dos semanas, conseguir esta última oportunidad o prepararos para la última oportunidad de conseguir a los personajes de la colaboración. Y aquí tenemos el vídeo promocional, vamos a echarle un ojo, de hecho voy a mutear un segundo el juego para que no nos moleste. Y vamos a verlo. Aquí, pues en un vídeo me puedo emocionar el cuarto para enseñar un poquito ya lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Los tres son unos animales, ¿eh? Juega ahora para desbloquear a uno de los tres, y aquí están sus cartas, sí, va, perfecto. Y también lo mismo con el banner de las activas, que ahí está, ¿no? Así que sin más, ahí, pues bueno, ya me han respondido, ¿vale, gente? Así que sí, no os preocupéis, se pueden seguir consiguiendo sus cartas, que es a mí lo que más me preocupa a día de hoy. Me encantaría poder sacar la última carta de Todoroki, pero obviamente es algo bastante improbable. Para la última semana de la colaboración, ¿qué tendremos? ¿Tendremos también una tiradita gratis diariamente en cada uno de los banners? Sinceramente, esperemos que sí. ¿Tendremos una parte 4 de login? Sinceramente, esperemos que sí, porque sería una, bueno, una putada, ¿no? Sería una pequeña jodienda el hecho de que no nos den una última parte de este banner, ¿no? A mí, personalmente, yo creo que a todo el mundo le encantaría recibir más recompensas, ¿no? Porque al final es el único login medio decente que hemos tenido dentro del juego, y en general, pues bueno, son bastantes recursos que los vayamos a utilizar o no, sobre todo esos tickets que los de la collab los vais a tener que utilizar sí o sí, porque van a desaparecer, pues obviamente es algo que se agradece bastante, ¿no? Así que espero que tengamos esta Season 4 del Daily Singin para poder conseguir estas últimas recompensas, y espero que tengáis toda la suerte del mundo a la hora de sacar al personaje o a las cartas que os falten en esta última parte de la colaboración. Yo ya os digo, yo lo que no le voy a tirar, porque no le voy a tirar, pero espero tener la suerte, sería increíble que de entre las 6 cartas que pueden salir dentro del banner de cartas, es decir, las 2 de Bakugo, las 2 de Todoroki, las 2 de Deku, tener la suerte increíble de que en esos singles gratuitos que vayamos consiguiendo durante las semanas, me salga la que me falta de Todoroki. O sea, lo veo totalmente imposible. Pero oye, rezar es lo último que podemos hacer, ¿no? Y luego respecto al banner de activas, conozco a mucha gente que del banner de activas se ha llevado todas las cartas, yo no me he llevado ninguna. Tiraré para completar el pity, una mierda, no lo voy a hacer. Las 3 cartas son muy buenas, me parecen bastante, bastante buenas. Me gusta mucho la de Roddy y Nico, ¿no? Roddy y Nico creo que se llamaba, me encanta, me parece una de las cartas más chulas del juego, una de las pocas que están orientadas a suportear, y me llama muchísimo la atención. Pero obviamente es algo a lo que no le voy a invertir monedas. O sea, prefiero mil veces personajes, os lo he dicho muchas veces, y tengo la suerte de que, pues bueno, por suerte tengo bastantes cartas activas, entonces esto no me hace falta. ¿Me vendría bien? Por supuesto, me encantaría tenerlas, sobre todo para el Supercop Battle y cosas por el estilo, pero si no me salen naturalmente, no le voy a tirar, porque no, me niego. O sea, si no me han salido, no me han salido. Ya os digo, conozco un montón de gente a las que le han salido las 3, pero en lo que hay, no ha habido suerte por aquí. Así que, última semana del banner de cartas activas de la colaboración, y también últimas dos semanas de la colaboración como tal, en la que espero, insisto, que saquéis todo lo que estabais echando en falta de la misma. También os menciono, como os he dicho al principio del vídeo, que durante esta semana tendréis una... Sobre todo, supongo que miércoles o jueves tendréis un resumen de lo que me ha parecido a mí la colaboración en general, de si me ha gustado, si no me ha gustado. Yo creo que ya durante la misma me habéis echado un ojo a los vídeos y sabéis mi opinión en general, pero bueno, después de haber visto todo, yo creo que ya podremos hablar un poco en perspectiva e iremos viendo lo demás. Respecto a los eventos, ya sabéis que hemos tenido 3 semanas de eventos, ¿habrá un último evento esta última semana? Abrirán los 4, abrirán los 3, perdón, para que podáis farmear el personaje que os dé la gana si es que os habéis quedado algo sin farmear. Pues sinceramente espero que sí, porque sé que hay gente que se quedó sin farmear algunos personajes, así que sería un bonito detalle por parte de la empresa. Por otro lado, a mí no me va a hacer falta, yo esto ya no lo voy a tener que farmear para absolutamente nada, sí que estoy... bueno, miento. No, 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 yo no tendré que farmear para absolutamente nada, porque yo ya tendré todo hecho, así que no voy a poder sacar nada de las tiendas, no voy a poder sacar nada interesante de aquí, con lo cual no creo que me haga falta farmear. Así que le daré caña, como siempre al Hero Trial, le daré caña al Night Ops, que es a lo que le estoy dando caña ahora mismo, para intentar equipar a los personajes que me quedan por equipar, que sobre todo, pues bueno, son esos 3 de World Heroes Mission, en particular Todoroki, al cual hoy le he subido un chip que ha quedado bastante decente, y me falta subir también al propio Bakugo, así que iremos viendo. Esto es un proceso lento, lo de conseguir los chips idóneos para cada personaje, así que poco a poco. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si así es así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero, durante esta semana tendréis bastantes cositas, alguna tier list que me queda pendiente, como los mejores personajes para el modo de jugar arena, los mejores personajes para el PvE, aunque bueno, o sea, ya es un poco por gustos, al final en el PvE puedes jugar literalmente con lo que te dé la gana, siempre y cuando lo mimes mínimamente, con lo cual, pues bueno, ahí simplemente será mi opinión y demás. Espero que os haya gustado el vídeo, me despido con este maravilloso extra map de este modo de juego, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte con las tiraditas finales de Bakugo. Hasta luego.